Buenas noches ingeniero, mi nombre es Igurvina y les voy a hablar sobre Teresa Sánchez. Teresa Sánchez es una autora que nos habla sobre la escritura académica y la investigación. Da a conocer los diferentes conceptos, uno de ellos es la estructura. La escritura académica debe estar organizada para que el lector identifique la introducción, el cuerpo central y la conclusión. En segundo tenemos la claridad, es importante que un texto sea conciso para que la idea sea clara y coherente y para que el lector entienda el mensaje. Tercero tenemos las citas y referencias. Las citas y referencias en un texto académico es muy importante porque nos ayudan a evitar el plagio. Podemos utilizar los diferentes estilos de citación como APA, MLA, Chicago, etc. Cuarto tenemos la originalidad. El autor debe presentar sus propias ideas, sus propias conclusiones y sus propios argumentos. Quinto tenemos la revisión, es fundamental que antes de entregar un texto o subirlo, debemos corregir faltas ortográficas, gramaticales y que las ideas estén bien estructuradas. Gracias.